Hay una variedad enorme de medusas, de formas, de colores, de tamaños. Y la forma de representarlas también va a variar. Siempre es recomendable trabajar con base en alguna fotografía, no en ilustraciones. Porque las ilustraciones ya son una interpretación de la realidad, entonces nosotros haríamos una interpretación de una interpretación. Entonces siempre es recomendable partir de imágenes reales. Vamos a ver. Ya teniendo la base, el color general, la mancha general, podemos empezar a hacer algunos detalles. Y vamos integrando con mucho cuidado. Con los lápices pastel o con los lápices carbón, no es recomendable afilar la punta. Porque se desperdicia mucho pigmento. Más bien es recomendable ir gastando la punta y girarla. Para que siempre nos deje un trazo definido. Ahora, vamos a ver. Bien. Integramos nuevamente. ¡Gracias por ver el video! Utilizamos un color intermedio que vamos a complementar con el detalle con lápices de colores. Hay que recordar en todo momento que podemos trabajar con lápices de colores sobre el pastel, pero no podemos trabajar pastel sobre lápices de colores, porque el pigmento será rechazado. Los lápices de colores nos permitirán este tipo de detalles que el pastel jamás nos permitiría, porque la punta se gasta muy rápido y porque es difícil de controlar. ¡Gracias! 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 Podemos utilizar distintos colores, podemos irlos mezclando. Para obtener una mayor diversidad cromática. ¡Gracias! ¡Gracias! Y siempre hay que tener en consideración también el círculo cromático, es decir, no pueden estar en contacto con un color cálido con un color frío. Necesariamente necesitamos un intermedio para que el cambio no sea repentino. ¡Gracias! 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 Y ya está. Definimos algunas luces en donde hay pastel con el lápiz carbón blanco, si es que el lápiz de color no nos lo permite. Y ya está. Y eliminamos el exceso de pigmento. Y así podemos representar distintos tipos de medusas con gamas cromáticas variadas.